Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Bienvenidos, One Punch Man, One Punch Woman y personas a las cuales les encanta el clima de calor intenso que está haciendo estos últimos días, yo creo que en casi todo el hemisferio norte. Afortunados sean aquellos que son de Argentina y desafortunados aquellos que están en México, como por ejemplo, Boyd. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ya me derrete, otra vez. ¡Hace demasiado calor! Bueno, de eso todo bien. ¿Y tú, editor? ¿Cómo estás el día de hoy? Aparte de buenísimo. ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabrosa estoy! Tenía que repetirlo en el prepodcast, ¡cómo mames esa canción! Yo estoy bien, un poquito agripadito, voy de igual, siento un poquito enfermita. Estos cambios de clima pegan feo. Pero no pegan como la sabrosa voz de Pánico. ¿Cómo estás? Yo perfectamente bien. De hecho, me animé a tomar un par de semanitas de vacaciones de mi trabajo porque es primer mundo. Y la verdad es que la estoy pasando muy, muy, muy bien. He podido descansar, he podido adelantar cosas de los proyectos, como por ejemplo, he tenido la oportunidad de crear una radio 24-7 con todos los episodios de Anime en Pánico de este podcast que tanto nos gusta a todos nosotros y tanto oímos. Está en YouTube. Entonces, si no sabes qué episodio oír, si no has oído los anteriores o quieres ver de qué te has perdido, simplemente ve a Anime en Pánico en YouTube y siempre va a haber un directo en vivo que va a tener básicamente un random, un popurrí de nuestros episodios. Y por ahí colados hay algunos pre-podcasts. Así que no solamente vas a ver información vieja, sino también de vez en cuando información nueva que no puedes ver, a menos que seas de los suscriptores premium, ¿no? Pero obviamente no están todos porque la exclusividad se tiene que mantener. Y pues bueno, hablando de exclusividad y otras cosas, yo sigo extremadamente feliz por esta temporada de Anime que no me puede producir más alegría. O sea, Mushoko Tensei, el Slime, Konosuba, todos los isekais que me encantan están uno tras otro. Y luego, y luego, y luego los spoilers de Jujutsu Kaisen, que no los voy a dar porque me van a apurar, ¿vale? Plot twist. Pero, pero hubo un plot twist en Jujutsu Kaisen que sí estuvo muy fuerte, muy duro y me alegra por dónde va la obra. Definitivamente me alegra mucho por dónde va la obra. O sea, ya me estaba cansando un poquito de que hicieron un montón de cosas sin explicar nada, pero ahorita, ahorita sí dieron ese giro que, que me hizo que me interesara un poquito más el, el manga. Pero bueno, para no dar spoilers. Editor, ¿tú has visto algo nuevo recientemente? De hecho, sí. Ayer tuve una aventura. ¿Con quién? Y fue al cine. Ah, ¿con quién? Nah, de hecho fui solito. Fue uno de esos días como de, ay, estoy en el súper y hay un cine al lado, pues a ver qué hay, ¿no? Y, y pues nada, fui al cine a ver una película que más o menos le había echado el ojo. No, no, no que precisamente le tenía ganas, pero dije, vamos a verla, a ver qué tal. En inglés se llama Sleeping Dogs, en español se llama Recuerdos Mortales. Amo las traducciones latinas. Las amo. Sí. No tienen nada que ver. Ahora estoy curioso de cómo se llama en España, denme un segundo. Las flipantes aventuras del tío desmemoriado. La cosa fue que fui a ver esta, esta película, es con el protagonista gladiador, con Russell Crowe. Y trata, es de mi género favorito, que son los thrillers, las películas de suspenso. Y básicamente trata de este detective que tiene amnesia, ¿va? Y es un detective retirado, y luego mientras va recuperando la memoria, él empieza a tratar de resolver un caso de su pasado, el cual lo recuerda. Y luego al final aparece algo, mira, no les recomiendo que la vayan a ver, a mí no me gustó. Pero es algo por tal vez una buena o mala maña que Void sabe que tengo. Para mí una buena película de suspenso te tiene que dejar en suspenso, y la respuesta final tiene que ser absolutamente desquiciadamente genial, al punto de que cuando lo vuelvas a ver te sientas tonto de no haber visto lo obvio que estaba en pantalla. Es como, si han visto el club de la pelea, saben a lo que me refiero. Cuando sabes cómo termina el club de la pelea, vuelves a ver la película y te quedas como de ¡Claro! ¡Todo tuvo sentido! ¡Cómo no lo vi venir! ¿Verdad? Y es una experiencia diferente verla otra vez. Y cada vez que la vuelves a ver, te descubres algo diferente. Esas son las películas de suspenso que me gustan. La cosa es, que desde que yo me senté y empecé a ver la película, que es una secuencia donde nos muestran a Foreman, al protagonista de la película, viendo que se levanta de su cama y tiene todo... Hay un montón de letreritos como diciendo, tu nombre es Roy Foreman, tienes amnesia, fuiste detective, la cocina está a la derecha, tienes Alzheimer, el hielo está aquí, el control de la TV está acá y cosas así. ¡Ah, madre! Desde ese momento yo dije, no sé qué caso él va a buscar aquí, pero estoy seguro que él fue que desvivió a la persona que le está buscando. Él se está buscando a sí mismo. ¿Eh? Y no es por nada, pero creo que los tres estamos de acuerdo que esos son uno de los clichés más clichés de las historias de los clichés. Es como el personaje tiene amnesia y está investigando un asesinato y se revela que ¡Ah! Él fue el asesino todo este tiempo. Es como que muy común, ¿no? No, se me ocurre ninguna otra película. Lo esperarías, pero no sé qué tan común sea. No se me ocurre otra película que lo haya hecho. Bueno, está bien. La cosa es que esa fue mi primer sospecha en los primeros cinco minutos de la película. Acaba la película y ese fue el plot twist y yo me quedé como de ¡Ah! Y ni siquiera fue como que original el plot twist. Es como de, perdón, le estoy espoileando una película, pero al final el tipo al que desvivió el detective se estaba acostando con su esposa. ¡Ah! Y el tipo era terapeuta y ella era su... su... su paciente. Y obviamente una paciente que tiene problemas con su esposo se va a tirar a su doctor porque todo el mundo es un depravado con pocas... con poco criterio ético, ¿no? Y yo como me quedé viendo así, esto como de... esto tiene plot twist de serie telenovelera. Me paré y me fui decepcionado porque la película está bien bonita, como está dirigida y todo. Y siempre cuando hay un punto de que... de amnesia o que a alguien le falta la memoria... Es más, lo voy a decir así, sin dar muchos spoilers. En Pandora Hearts hay un tema de que no se sabe algo y hay un tema de memoria y cuando se resuelve es como... ¡Ah! ¡Qué plot twist más chido! ¿No? Ajá. Memento tiene un plot twist con eso, ¿no? Y cada vez que hay una falla de memoria, es un recurso que se utiliza mucho, siempre hay una promesa de que al final todo se va a resolver de una forma muy cool y algo que no esperabas. Y me di cuenta, por algo que he hablado con Boyd y con Panic hace mucho tiempo, que por dos veces en mi vida yo he dejado de ver anime constantemente. Por el hecho de que, desde que inicia, ves uno o dos episodios y ya tú sabes cómo va a terminar, sabes cómo va a acabar. Y los que más se quedan en nuestras memorias son los que rompen ese patrón y hacen un final memorable. Primero, por ser diferente. Segundo, porque aún así tiene sentido. Y tercero, porque no lo veías venir. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son los finales de animes o los animes que más lo ha sorprendido con los plot twists más cabrones que más le gusta? Y segundo, ¿cuáles son las cosas más predecibles para ustedes del anime? A nivel de historia, de pura historia. Madre santa, empezamos muy fuerte. Vamos a ver. Entonces vamos a dividir esto por partes porque son varias, ¿no? Me late. La primera, ¿cuáles son los más predecibles? O sea, ¿cuál luego, luego empieza y ya te sabes de qué va sin necesidad de ver el resto de la serie o cómo va a terminar? ¿Vale? Yo tengo un género y un tipo de anime muy específico del cual ya estoy demasiado familiarizado que me pasa eso. Son cualquier isekai o cualquier tensei que comience con algo como de el más débil. O sea, este, por ejemplo, Red Monster. El tipo, un tipo reencarna siendo un goblin débil, ¿no? O el slime. Un tipo reencarna siendo el slime como el monstruo más débil. O, por ejemplo, hay uno que se llama literalmente que, este, el rey demonio renace como un humano cualquiera, hijo de una familia cualquiera. Todos estos, para mí, ya son un spoiler. ¿Sabes por qué? Porque nunca, maldita sea, jamás, jamás, son el más débil. En dos o tres, es más, es más, es más. En uno o dos capítulos ya son la cosa más pinche rota y chetada de ese mundo casi, güey. O sea, y es que dicen, no, es que empiezan como monstruos súper ojo, con cositas bien débiles y... No, güey, no. Miéntate a ti mismo, miéntate a ti mismo. Miéntate y di que Rimuru del slime es, este, era débil, güey. Renació con toda, con resistencia a casi todos los elementos. Y además de eso, tenía el poder de la absorción que está súper mega rotísimo. Lo que te comas, gana su poder y los acumulas como que si fueran tazos de Pokémon, güey. O sea, al final terminas como con 300 mil habilidades, güey. Y podiendo usar todas, no mames, si me vas a decir que eso es una habilidad débil, güey. O sea, nada más que no la tenía farmeada, pero pues ya, ya, o sea... No mames, o sea, si tienes un, un, una pinche habilidad que disparas un rayo y mata a alguien, pues nada más te falta convertirlo en metralleta, ¿no? Pero pues ya, ya la habilidad está rota. Entonces eso, es lo que pasó ahí. Igual pasó en Remonster, que tiene la mus, la misma habilidad. En Remonster es la maldita misma habilidad del Rimuru. Lo que te comes, eso lo tienes de habilidad y las acumulas. La misma mamada y otra vez a los... Es más, el tipo, en el primer capítulo del anime deja de ser Goblin. Y para el segundo ya ni siquiera es Hogoblin, ya es Ogro. Ya es otra especie completamente diferente y está re chetadísimo. Lo mismo va a pasar con Rimuru, aunque no a los dos capítulos se tarda un poquito más. Y con el otro que les dije, el de, renunció y era el hijo de unos cualquiera. En primer lugar, ni era débil, ni era un cualquiera. Tenía todos los poderes que tuvo desde que era rey demonio, incluso en este nuevo cuerpo de renacido. Y además, no era hijo de una familia cualquiera. Resulta que eran guardias. Esto, obviamente, es un spoiler más adelante de la trama, pero resulta que eran unos guardias reales que le servían al nuevo rey, pero que se retiraron a... O sea, es hijo de los pinches guardias más rotos de ese mundo, güey. O sea, todo en la premisa del título es incorrecto. No es un tipo cualquiera, no está siendo parte de una familia cualquiera. Está rotísimo, está chetadísimo, su familia también, nada más que él no lo sabía y pues ya, ¿no? Entonces, me frustra, güey. La neta me frustra un chingo todos esos animes de que parece que el güey va a ser el más débil, pero ¡no! Resulta ser el más puto fuerte en cosa de nada. ¿Y sabes por qué me caga? ¿Sabes por qué me frustra? Porque una de las cosas que te gustaría ver en ese tipo de premisas es ver cómo el protagonista puede salir adelante en base a, no sé, ingenio, trampas, ser mala onda, contratos, no sé. O sea, imagínate todas las posibilidades de cómo alguien débil se hace fuerte, pero no porque él sea fuerte, sino porque aprendió a superar su debilidad, digámoslo, usando otros medios. Un ejemplo que a mí sí me gustó, por mucho que me flameen por decir esto, es con Osuba, con Kazuma. Kazuma jamás va a ser el más roto de su mundo. Va a parecerlo, pero jamás lo es. Usa puras habilidades básicas, casi todo el tiempo, en toda la trama. Entonces, y todo lo que él encuentra son como, ¡Ah! Si hago esto, y luego esto, y luego me cheto acá, y luego esto acá, y me meto esto otro, y luego hago esto. Pero realmente no es porque esté roto, y nunca tiene una habilidad más rota que todo el resto del mundo. Solo encuentra maneras diferentes de tener otras habilidades, de subir de nivel, de combinar X con Y, de utilizar un conocimiento de su mundo combinado con alguna magia para hacer otra cosa. Entonces, siempre es una batalla de ingenio y ver cómo chingados le hago ahora, ¿no? Para hacer dinero, para salir adelante, para lo que sea, ¿no? Y eso está chévere, eso es lo que me gusta de este tipo de historias. Que realmente sea una maldita persona débil, ¿sabes? O un monstruo débil o lo que sea. No otra fantasía de poder masculina, en donde se hacen súper omega rotísimos en cosas de nada, para decir, ¡Ay, era débil! Pero ahora es súper fuerte. ¡Wey! Nunca fue débil. Nunca fue débil. Solo era un puto Pokémon legendario nivel 1. Eso era lo único que tenía de débil. Nada más le subías de nivel y la mamada ya está bien pinche chetada, güey. Nada más tenías que subirlo de nivel, güey. ¡Es lo que me cagas, güey! Y odio esas cosas de los y se cae. Y ya sé cómo va a terminar simplemente por ver el título, porque ya no les creo. ¡Ya no le creo a ninguno! Paz tú, Void. Ese fue un final abrupto. Esperaba más desahogo. Para que tenía cosas que decir. Sí. Aquí vamos. Creo que como una fanática del BL, ya me sé el cliché de estamos enamorados, pero no lo voy a admitir hasta el final, final, final del capítulo. Y justamente, tengo mucho coraje con eso en el pecho ahorita, porque hay un anime que se llama Sekaiichi Hatsukoi. Espérenme un segundo, voy a buscar algo para que no me funen. Sekaiichi Hatsukoi empezó a transmitirse el 9 de abril del 2011 en su edición Manga, y hasta hace un mes todavía no hay confesión. ¡No mames! Sí. Y ya nos dijeron que el siguiente capítulo es la confesión. Ya por fin el siguiente capítulo es la confesión. Pero aquí vienen las cosas que me chocan. Yo sé que siempre que vea un anime que tiene que ver con una pareja, lo van a alargar porque alguien los va a interrumpir, porque va a pasar un camión que hace que toque el claxon y le dice ¡Oh, ¿qué dijiste? ¡No te escuché! ¡Ya! ¡Ah! Ese cliché lo odio y sé que va a pasar durante toda la serie y ahí estoy porque soy más aquí. Tú sabes que también me gustan los isekais, pero precisamente no me gustan los isekais donde ya sé que él es el más rotísimo y no importa, no importa qué pase, lo va a superar con una herramienta mística mástica que salió de la nada. Y creo que... nada más. Ahorita es lo que tengo en mi pechito de las cosas que ya sé que van a pasar y que son un cliché horrible. Como que la amiga de la infancia nunca va a ganar, no importa cuántas ganas le eche. ¿Ustedes conocen un anime donde gane la amiga de la infancia? Sí. Sí y no se me viene a la mente el nombre. Sí, yo sí. ¿Uno fácil, güey? ¿Cuál? ¿Full Metal Alchemist? Full Metal. Sí. Ah, pero Full Metal no es romance como tal. Que el género sea romance. Ah, tú dijiste un anime, no dijiste... No, tú lo especificaste. Es que no puedes poner a Full Metal. Full Metal es una joya, no puedes ponerla en nivel. No tiene que ser anime y de romance. Hay uno. Y tampoco cuenta Shigatsu por qué se fue gane por Descartes. Porque es lo que había. El equipo enemigo no se presenta. En amigas de la infancia, ¿se puede incluir hermanas? No. Coña. Paddy. Está bien que el norte amaneciera fuerte, pero no. Ok, ok, ok. Si Aqua se queda con Kana y no Shinoko va a contar. No. Maldita sea. ¿Por qué no? Es su amiga de la infancia. Pero no es... Bueno, es una amiga que conoció en la infancia. No, no es su infancia. No, espera, espera. Ay, claro que sí. Es una amiga que conoció en la infancia, pero no fue esa amiga de la infancia. O sea, ellos se conocieron cuando ella era niña, pero no siguieron siendo amigos. Ah, tienes razón. Está bien, también te la va a dar. Terminologías. Sí. Sí, sí. O sea, que hayan seguido siendo amigos incluso después de la infancia. Ah, tomo changue. Oye, sí es cierto. Sí. Hay uno, pero no, no, no encuentro el nombre, ah. A ver, describe el anime. A ver, vamos a... Es que ni de acuerdo y lo había visto recientemente como de, ah, mira, aquí sí se queda con la amiga de la infancia. Ah, no sé si cuente como spoiler. A ver. Pero tampoco creo que sea amiga de la infancia tal cual. Sino de la adolescencia. No, 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 ¿sabes qué olvidar? No, perdón. Iba a decir Klanath, pero no. La literal amiga de la infancia no se queda con él. No. ¿Qué sería? ¿Kotomi? Sí, exacto. Sí, era Kotomi. Y no, no se queda con Kotomi. Spoiler de Klanath, pero... Ah, no mames. De todo el mundo. Ese no es el spoiler importante de Klanath. Exacto, sí. Eh... Coño, es que sí vi a uno, pero no me acuerdo. Ah. Siento que hay un hámster. Bueno, si me acuerdo lo digo. En tu cerebro dando vueltas así como piensa, piensa. Tengo, no, tengo un montón de boba esponja buscando esos archivos, pero todo está en fuego. Pero bueno, ese cliché tampoco me gusta porque usualmente yo soy el team amiga de la infancia. Entonces ya sé que va a perder, pero igual ahí estoy. Sin ofender, es como las personas que le van al cruz azul. Es como ya sé. Ya sé cómo va a acabar. Pero sigo ahí. Y aún... Esto también es algo muy raro que siento que pasa con los BLs. Pero es un cliché que no me gusta. Que es que si es un BL, todas las parejas en el manga tienen que ser BL a fuerza. No vas a ver a ninguna pareja hetero. Es para que lo es la balanza, supongo. No tiene que ver con la pregunta, pero quería sacarlo de mi pecho porque esta semana he estado leyendo BL. No me lo jures. Es que precisamente me acordé de Sekaiichi y dije, ah, ya habrá acabado Sekaiichi. Y vi que seguía en emisión y dije... ¡Ya me acordé! Ah, ¿cuál? ¿Cuál es, cuál es? ¡Watakoi! ¡Watakoi! Ay, no, estoy bojando. ¡Watakoi termina estando con la pareja desde su infancia! ¡Con el amigo de la infancia! ¡Ah! ¿Cómo se olvidó a Watakoi, güey? ¡Cierto! Y es, a ver, y es el... Perdón que te interrumpa, Watakoi. Es que me emociona mucho. Y Watakoi puede corroborarlo, güey. Porque es el clásico arco romántico de una pareja de la infancia, pero que sí termina bien. Es el clásico, es como de... Es que nos gustamos de chiquitos, pero luego crecimos y nos separamos. Y siempre me quedé con el gustito, pero bueno, te quedaste con otra. ¡No! ¡Terminamos saliendo! ¡Sí es el arco de la infancia, pero sí se quedan juntas! Continúa, Watakoi. ¡Me encanta escuchar tu emoción! Y bueno, con esto cierro mi frustración de esta semana. ¿Y tú, editor? ¡Sí es cierto! ¡Tú que es, editor! Es que si te dejo que tú lo... Si seguimos con esto, vamos a soltar editor otra vez. ¡Uy! A ver, los animes donde yo siento que es el primer episodio, yo sé cómo va a terminar, son todos los shonen. Todos los shonen. Y hasta ahora, el único que me está poniendo en duda es Jujutsu Kaisen, pero siento que está volviendo al cliché del shonen. Y me refiero a esto. A ver. Cada shonen que he visto siempre termina con el protagonista, sus amigos en una misión, lo más seguro suicida contra el villano principal y sus lacayos. Sus lacayos casi siempre van en números pares o números de 10, si son o generales. Siempre tiene una jerarquía súper confusa y con nombres súper raros. Sí, te estoy viendo, Bleach. Y siempre que se están madreando contra... Siempre que se están madreando contra el malo malote, todos están repartidos. Y van como por escalones. Es como si fuera un videojuego y tienes que enfrentarte a todos los jefes del juego otra vez, antes de ahora sí, con el jefe final, no te puedes gilear en el transcurso de la pelea, ¿va? Entonces, te vas peleando con tus compas y van destruyendo cada uno de los generales. Y siempre, como va a terminar con la pelea final, va a ser villano principal versus el protagonista de la serie, de backup a sus personajes principales y de fondo, muy probablemente, todos los personajes de la serie que han estado hasta ahora como apoyo moral, pero siempre, siempre va a ser el protagonista contra el villano principal. Siempre, la gran mayoría, va a aparecer un power-up que solamente se utiliza en la última pelea y que siempre aparece de forma muy gratuita. Vencen al villano y todos son felices para siempre. Hay variaciones de aquí y allá. Lo que casi siempre queda es esa estructura entre personajes y quienes quedan al final y quienes se pelean. Y digo que Yurzu Kaisen es, al parecer, la excepción porque ha tenido los huevos de desvivir un montón de personajes. Que ya luego nos enteramos que no es técnicamente así, pero bueno, era mi esperanza de que algo cambiara. También, aparte de los shonen, donde yo siento que el final es súper predecible, es cualquier rom-com y slice of life. También por eso hay que ver slice of life, porque todos son súper predecibles desde el inicio. Y los rom-coms, el único que tuvo un final súper what the fuck, que por eso se hizo infame, fue Skull Days. Ah, sí. Skull Days inició como de ¡Ay, qué bonito anime! Y luego, ¿qué acabo de ver? ¡Neta, qué acabo de ver! Este, igual en los rom-coms siempre tiene la estructura de un harem sin mucho echi. Luego, los que son echi son un rom-com que tiene echi. Pero me gustan más los rom-coms que son más comedia que romance, donde se burlan de su propio género, como lo hacían novias, por ejemplo. Esa madre no me vas a decir que ya sabes cómo termina, güey. Yo creo que ni el puto autor sabe cómo va a terminar esa mierda, güey. Ni el autor sabe cómo terminar su manga y por eso quiere que se lo cancelen. Él no sabe cómo lo... Él no lo quiere terminar. Bueno, mames, cuando una vez... Él quiere que lo terminen. Güey, perdón por interrumpir, güey. Pero cuando agarras a las sin novias y dices... Es que... O sea, obviamente no fue con ese objetivo, no. Los rom-coms son predecibles. Y en mi mente, las imágenes de Vietnam viendo el manga de las sin novias, como de repente un día una de las morras se saca una pinche droga que te sirve como champú y una de ellas se la pone y le crece el pelo y crea el pelo calipsis, güey. Donde todo el mundo queda cubierto en pelo y tienen que luchar contra mechones de pelo en todos lados, güey. Y se hace una resistencia. Y van... Tienen que ir en helicóptero porque no pueden tocar los pelos. Y ella está en el centro y la manera de curarla es dándole un beso. Así que el tipo se sacrifica poniéndose calvo y aventándose en un helicóptero para darle un beso a su novia. Mira, esta es la rapa, güey. Y luego, como todo el pelo no quería responderle, ella termina enviándolo hacia el sol, güey. Es que sirve como una cubierta. Se quema el pelo y quema como una barra protectora en la tierra quitando el calentamiento global, güey. Mira. Y es canon. Esto es canon. Todo es canon. Todo es canon. Y no... Y lo más cabrón de las cien novias es que no es episodico. ¿A qué me refiero? Todo lo que pasa se queda. O sea, es decir, si esto pasó, afecta el resto de la trama. Por lo más pendejo que sea. Entonces, el calentamiento global en ese mundo se solucionó gracias a la crisis del pelocalipsis, güey. Sí. Güey. Uno no sabe qué va a pasar en las cien novias. Eso es lo único que te puedo decir. No sabe nadie qué chingados va a pasar en esa manga. Pero bueno, adelante. Es la excepción a la regla. Es la excepción a la regla. Pero para mí se me hace como algo bueno. Son de esas series que sí modifican las cosas por comedia, pero lo hacen chido, ¿me entiendes? Otra que para mí... Este... Bueno, ya si quieres pasando a las fórmulas que nos gustan porque son diferentes. Para mí... Voy a dar el ejemplo más obvio. Death Note fue uno que lo hizo bien. No tanto el final, sino de que tú desde el inicio apoyas al protagonista que es un villano. Ok, cuando hablamos de una persona villana es una persona que es moralmente cuestionable, ¿no? Y que sus métodos tal vez no sean muy buenos. Kira no es un antihéroe, ¿ok? L sería un héroe en este caso, pero él no es el protagonista, ¿va? El protagonista es Light, su antagonista es L, pero el villano es Kira, ¿ok? La cosa es de que aún así estuvimos apoyando a Kira desde el inicio de la serie. Acompañando más bien. Sí, acompañando. Acompañando, sí. Yo aquí doxeando mis intenciones, ¿no? De apoyar a Kira. Pero aquí te va el por qué yo apoyaba a Kira. Porque Kira era quien hacía la historia interesante. Sin Kira no tener sus intenciones de ser villano, la historia se acaba con la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Obviamente luego llega L y L para mí es uno de los mejores antagonistas del anime. Pero la cosa es de que Death Note para mí hasta que, spoiler, de Death Note muere L es para mí un anime perfecto. Ya después hemos hablado un montón en este podcast de que la segunda mitad de Death Note no debió existir, pero para mí el final de Death Note, la primera vez que yo la vi, me sorprendió mucho. Porque fue una promesa que el autor hizo que yo no me esperaba que la respetara. Y es que en el segundo capítulo de Death Note Ryuk le dice a Light ¿Sabes que al final yo voy a poner tu nombre en mi Death Note, ¿verdad? ¡Y lo hace! Solamente de que para mí la ejecución no fue tan buena, pero eso me sorprendió mucho. Desde que el segundo capítulo te dicen, ¿Sabes que yo fui el que te voy a apuntar a mi Death Note, ¿no? Entonces para mí Death Note lo hizo muy bien. Obviamente un ejemplo que hemos estado hablando mucho, Shokugeki no Soma, para mí es un muy buen ejemplo de cómo hacer un shonen más divertido con... Y rompiendo las reglas. Sobre todo porque peca de lo mismo de siempre, de... hay 10 espadachines, hay 10 cagues, aquí hay 10 estudiantes del consejo de los chefs, ¿no? Pero Kazuma... Kazuma... Eh, 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 ¿qué está pasando? El protagonista Shokugeki a uno le vale el chuche y es como de tú, ¿quién será el más fuerte de todos? Venga, me los voy a chutar uno por uno y guarda el alfabético y numérico, ¿no? Y tiene una resolución bastante interesante. Y hizo algo increíble. Hizo que la gente... Los chefs tuvieran poderes y que fuera interesante y que tuviera más suspenso que muchos shonen. Eh... Otro para mí que lo hizo bien dentro de mi género favorito RomCon y Slice of Life obviamente es Klana. Y aquí lo voy a defender un poquito sin dar tanto spoiler y es porque... Sí, no se queda con... Con la amiga de la infancia. Pero tampoco es que puedas decir que eligió mal. No es como de... Y también la... Donde rompió malas expectativas es ese... Ese cliché que hemos hablado varias veces de cómo terminan muchos romcoms que es como de se volvieron novios y se acabó y ya no hay más anime. Entonces Klana rompe esas expectativas y te da una temporada más allá de que se vuelven anime... Se vuelven pareja. Se vuelven pareja. Y no solamente ves este... Cómo son como pareja. Ves toda la vida transcurrir del resto del cast. Y se ve que todo estaba muy bien calculado desde un inicio de dónde iba la historia. No es relleno. Es... Es básicamente... Eh... Se siente como que antes de que fueran pareja era la introducción a la historia y luego de que son pareja ahí empezó la historia. Y... Creo que otro anime que... Se la doy porque rompió muchos clichés y se inventaba unos plot twists muy buenos pero que para mí lo llevó a un extremo ya hasta donde lo hizo mal fue Higurashi no Nakukoroni. Ah. Higurashi es un anime de suspenso que les recomiendo que lo vean. Es... Es gore. Entonces así tengo que decirlo es gore. Tiene escenas... Muy gore. Sí. Demasiado gore. Y no solamente gore por ser gore. Yo me atrevo a decir que son chocantes. Muy chocantes. Sí, sí. Hay escenas que al día de hoy incluso para el gore moderno son como de yo no la vería siendo adulto. Son escenas que me saltaría y eso que me he visto Higurashi varias veces y me salta esas escenas. Sí. Para los que han visto Higurashi la escena de Shion con las uñas ya me entenderán. Ya con eso es suficiente. Ah, verga. Ay, no, no. No, a mí la... Hay dos y las dos tienen que ver con rica. La rica... ¿La del cuchillo? Cuerpos... Y la del... Primero, rica, cuerpo, exterior, cuervos. Ah, ay, sí. Sí, 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 sí. Y cuchillo. Cuchillo. Sí. Sí. Ay, sí. Y rica, pared, cuchillo. Ay, no, no, ¿por qué? Es curioso. Yo estaba analizando cuando fui a ver esta película y precisamente en algo que me hubiese gustado hablar con ustedes de que para mí las buenas historias tienen escenas memorables y que se ve que la... que fueron diseñadas para ser memorables. En el caso de Higurashi porque yo, por ejemplo, pienso en School Days y el final fue muy chocante pero yo puedo pensar en dos escenas de School Days que puedo vívidamente recordar y todas tienen que ver con el final, ¿va? Luego hay series de televisión que no son anime que me pasa lo mismo y películas pero en el caso de Higurashi la gran mayoría de escenas donde alguien es torturado o desvivido son memorables y son muy originales hasta eso. Son cosas que hasta ese momento quizás se habían hecho pero no se habían hecho con una ejecución tan buena y eso yo también aprecio de un anime que agarre y que piense muy bien en cómo va a ejecutar una escena cómo va a narrar un momento y que lo haga realmente memorable sea por el diálogo o sea por la ejecución. Por ejemplo, hace poco vi la escena de cuando fallece L y Kira se pone de perrito a gritarle la tumba L que ganó de una forma muy psicópata y muy antinatural pero es muy memorable como igual el final de Death Note cuando pues muere Kira, ¿no? y también o sea creo que todos cuando pensamos en Death Note y me dices cuál es la cara más malvada que ha visto Kira Kira hacer o la cara que más grima te ha dado de ver de Kira creo que todos estamos de acuerdo que es cuando muere L y Kira lo ve sorprendido y luego le sonríe y es cuando le se da cuenta que siempre tuvo razón o sea ¡ah! ¡se pone la piel como pollo crudo! toda chinita el tema de Higurashi porque me encantaba esa serie hace mucho tiempo yo creo que ya a este punto no le tengo el cariño de hace tantos años pero un poquito de la premisa Higurashi no naku koro ni también conocido como cuando las cigarras lloran cigarras no pueden llorar pero pues aquí sí se trata de un pueblito muy chiquito llamado Hinamisawa en el cual ay wey todo de acuerdo y en él en él se muda un chico llamémosle chico random número uno y el chico random número uno entra a la única escuela que hay en el pueblito el pueblito es tan chiquito que en una sola escuela están combinados varios grados o sea es decir en un solo salón en un solo salón entonces estaba combinado personas que son tanto mayores que él como menores que él tanto de primaria como secundaria en un solo lugar porque son muy pocos niños pero aún así tienen que ir a la escuela entonces todos están combinados en un solo en una sola cosa ahora la cosa es que él empieza a notar como digamos que hay cosas extrañas en el pueblo ¿vale? como que si te empezaran a perseguir la gente de repente se empieza a comportar muy extraño y cosas así pero el punto es que no te hago más que el spoiler que el protagonista muere en el capítulo 4 ¿vale? y ahora te preguntarás ¿por qué esto es? güey ya me ya me arruinaste la trama ¿no? o sea ya ya sé que estaba moriendo el prota ¿ahora qué? pues resulta ser que todo comienza de nuevo y tú dirás ah es un pinche bucle temporal pero ves que todo es completo y totalmente distinto a lo que ya viste completamente distinto aunque no lo parezca aunque no lo parezca no lo es lo es o sea realmente todos los hechos se desarrollan completamente y totalmente diferentes entonces empiezas como a formar las piezas del rompecabezas según lo que vas viendo en esta segunda ejecución y así sucesivamente entonces realmente aquí es descubrir qué es lo que está pasando cuál es el motivo de tantísimas cosas raras porque digamos que la las cosas que suceden son completamente en tú podrás creer la pieza hay un misterio que resolver sí exacto tú crees que es un fantasma o algo así o un monstruo que los está persiguiendo pero luego la segunda vez ves que son las personas entonces crees que tal vez las personas son como zombificadas pero luego dices no tengo puta idea de qué está pasando y hay que resolver cuál es el core del misterio del pueblo cuál es el núcleo qué es lo que está causando todas estas muertes es interesante pero déjame decirte no voy a dar el spoiler final pero si te voy a decir algo siento que el creador de Hiruwarashi creó cada uno de estos escenarios extremadamente bien para provocar los sentimientos específicos de una manera específica y le salió muy bien o sea haciendo terror y poniendo las escenas es muy bueno sí y por eso lo repetía una y otra vez pero creo casi te puedo asegurar que él creó el lore y la razón después de haber creado el inicio de la serie o sea es decir él pensó cómo iba a terminar después de que ya iba iniciado o sea siento que él no tenía claro cuál era el misterio y que después hizo algo que cuadraba con todo es lo que no me gustó de Hiruwarashi estoy muy de acuerdo con eso como ay qué explicación ataría todos los cabos se siente como que la explicación final y es que aquí les va tal vez cuando uno hace muchas teorías sobre algo y eso me pasa mucho con mi género favorito que es el suspenso uno se hace muchas expectativas de cuál va a ser el plot twist va es lo que hablamos con Oshinoko en mi caso yo siento que el plot twist debe ser tan bueno que justifique toda la malita espera que hubo en el caso de Hiruwarashi como hay varias repeticiones del bucle y todas suceden y se revela información nueva nosotros somos como audiencia la diferencia de los personajes de que cuando ellos reviven ellos no saben nada pero nosotros si lo sabemos entonces vamos formando teorías ah posiblemente se vaya por aquí esto tiene más sentido que se vaya por acá pero luego la resolución no es ni siquiera que sea poco emocionante es de que se siente como que no se le puso el cariño o la atención de que realmente fuera satisfactorio o que tuviera mucho sentido no me malinterpreten higurashi de todas las formas vale mucho la pena de ver tal vez no la última temporada como en general ah y cuando hablamos de higurashi panic y yo estamos hablando del ron original del anime no el reboot que se hizo recientemente va correcto no puedo hablar mucho reboot porque no lo he visto tuvo reboot si tuvo reboot con una animación que no me gustó mucho la verdad en comparación ¿tú si lo viviste panic? no no lo vi no no quería pasar por esos sentimientos de no es que si higurashi te deja un mal sabor de boca sí sí pero no es un mal sabor de boca al punto como que digas ¿sabes qué? no voy a ver esto tal vez sí tal vez tú eres el tipo de persona que no tenga el estómago pero debo decirte algo en defensa del gore de higurashi el gore de higurashi no es gratuito por ser gratuito no es como me corté un dedo con una hoja de papel y todo es sangre y aún así siento que no exageran tanto con el nivel de sangre y todas las cosas que suceden a nivel de gore están muy justificadas por el lore fuera del misterio final hay una razón por la que un personaje hace algo violento o le hacen algo a ese personaje y ese gore se utiliza como un elemento narrativo para darle más peso y justificación a la forma de pensar o de accionar a un personaje y eso me encanta aquí el desarrollo por personajes a madrazos tiene todo el sentido del mundo ¿va? no sé cómo terminamos en un pitch recomendando a higurashi pero los caminos de anime en pánico actúan de forma misteriosa pero siento que higurashi tenía tanto potencial para tener una una resolución increíble increíble de esas como las que les digo de fight club que eso es lo que yo esperaba de higurashi que cuando te digan el final y qué pasaba al final sea tan sorprendente que la vuelvas a ver y digas claro todo tiene sentido y es increíble sin embargo es como de sí tiene sentido eh y ya entonces si lo vuelves a ver es más por la aventura más que como para ver claro sí porque el plan de esto la resolución de esto la explicación de esto tiene sentido acá pero creo que ya me fui muy al carajo con mis perspectivas yo quisiera saber de ustedes cuáles son entonces esos animes que les gustó mucho cómo cómo cambió el el cliché de cómo terminaba la historia como Mushoko Tensei ¿no? te voy a decir que Mushoko Tensei me dio uno de los plot twists ay no me lo robes dale 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 yo dejaré tú dale tú date tú déjate tú me complace escucharlo tú adelante es que no quiero spoilear pero tú sabes que plot twist de una persona bueno de alguien no esperaba que fuera el traidor y sí me dolió pero porque yo amo cuando Panic habla de de Mushoko Tensei me da cinco años de vida diré que yo auténticamente no esperaba que Cut Gias terminara como terminó y a pesar de que fue Aga y Dulce me gustó demasiado fue el cierre perfecto y no lo vi venir no sé si ustedes son genios y lo vieron venir pero para mí fue como no no mira no es por nada pero alguien que me diga que había venido el final de Cut Gias le digo que es un mentiroso aunque sea verdad es un mentiroso es como nadie le gana a Rugal digo nadie entiende el final de Cut Gias no es que mira perdón 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 sé que he hablado mucho en el podcast perdón todo el mundo la gran mayoría de personas fácilmente puede decir es que claro que Death no tenía que terminar con Kira siendo derrotado pero con Gias tal vez puede decir el protagonista va a ser derrotado porque es muy parecido a Death Note en el sentido de que el protagonista es un tiene usos no muy morales de sus habilidades pero el cómo iba a terminar eso sí no eso sí era muy impredecible porque es santa madre Plotis ahora sí Pánico perdón continúa de hecho sí no completamente para un poquito de contexto otra vez porque si mucha gente no ha visto Cut Gias es un anime del año dos mil days seis deberían hacerse un favor y deberían verlo de hecho salió el mismo día que Death Note no literalmente el mismo día el mismo año y fue la competencia fue la competencia de Death Note quizás estaba en emisión se trata de un chico llamado Leluch que vive en el futuro en el año no sé doscientos cincuenta mil y ahí está empieza con L también no sé y pues hay robots y todo eso pero no te dejes no te dejes no te dejes engañar porque tenga mecas ok el hecho de que tenga robots no hace que la historia gire en torno de los robots solo son parte de la ambientación futurista pero para nada son el giro de la trama ahora no sé o sea es decir esto no se trata de batallas de robots va a haber batallas de robots pero no se va el foco de la historia no es eso ahora la situación es que tenemos a este chico llamado Leluch el cual va a una escuela así súper prestigiosa y es súper inteligente así como estilo light y resulta que un día se encuentra en medio de un atentado terrorista y en él él por ser buena persona libera a una chica una chica de pelo verde muy hermosa y la waifu de todo el mundo de esa época llamada CC sí es literalmente una C con otra C y ella le da un poder para que él se salve porque pues está en medio de un tiroteo de terroristas contra la policía y ese poder se le conoce como Giz o Gias y lo que él hace es que cuando él mira los ojos a una persona y por una única vez o sea si no lo puede repetir de nuevo por persona puede darle una orden y esa orden es completamente absoluta mientras esté dentro de las posibilidades de la persona es decir si tú le dices ve y cárgate a tu esposa lo va a hacer ve y haz esto lo va a hacer y bueno tiene muchas otras condicionales si le dices todos los días del mundo vas a venir aquí y vas a plantar un álbum la persona lo va a tener que hacer claro el Giz no va a volver a funcionar nunca más con esa persona pero tienes una orden absoluta en cada persona del mundo qué harías cómo usarías eso pues él tiene una visión muy parecida a la de la Yagami y él lo va a utilizar para cambiar el mundo ese mundo vive como en un estilo de tiranía solo no todos los países pero la gran mayoría y él planea liberar al mundo de la tiranía y él mismo convertirse digamos en un terrorista pero no por fines este benéficos sino por los fines más egoístas que existan en el mundo entonces seguiremos en esta batalla psicológica de cómo este tipo con una habilidad que no está tan OP trata de ingeniárselas como de lugar en el universo para poder sacar adelante esta rebelión y así pues de cierta van a liberar el mundo pero sobre todo lo que es objetivo a su familia entonces pues bueno esto esto es bastante interesante porque obviamente el gobierno descubre su identidad entonces es una persona que no quiere que ni sus aliados ni sus enemigos lo descubran porque pues ya sabes lo que lo puede perjudicar luego obviamente sus mejores amigos se empiezan a dar cuenta cuál deriva en que no necesariamente se conviertan en aliados y hay todo una trama así bien potente alrededor de esto Cold Jeans vale completamente la pena es un anime original no tiene bueno no tenía manga ni juegos o sea no es una adaptación es literalmente fue creado para hacer anime aunque después ya le hicieron juegos y ahorita hay varias películas y la madre pero las primeras dos temporadas digamos que es como la verdadera historia así que si tienen un tiempito y quieren verse algo de acción aunque está algo viejito pero que está muy 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 bueno y recomendable ahí tienen a Cold Jeans a mí me pasa que a veces se me olvida que tiene mechas porque cuando me preguntan como ¿qué anime de mechas has visto? nunca cuento a Cold Jeans hasta que me dicen ¿todas no has visto a Cold Jeans? y yo ah sí no sí sí lo he visto pero no lo cuento como mecha es que para mí la relevancia que tienen los mechas en el desarrollo de trama de Cold Jeans es la misma que tendría Death Note y que al escribir una libreta sea un anime sobre literatura o sea es como que te digas no tiene nada que ver o sea sí tiene un poquito que ver en la forma en cómo se desarrollan los conflictos a veces pero no sé no es aquí lo puedo decir así no es un anime de acción precisamente es un anime de guerras psicológicas y mentales y ya que casualmente tiene mechas ajá justo así para ti Boyd cuál ha sido el plot twist más grande en un anime que digas no mames yo esperaba completamente esto pero pasó esto y ahora estoy encantada los patreons esos son mi plot twist favorito en anime en pánico nunca sabemos en qué parte del episodio van a aparecer así es así que de verdad chicos muchísimas gracias por apoyarnos como siempre y es que sobre todo a los más grandes colaboradores de este canal los apóstoles del pónico y entre ellos tenemos a y entre ellos tenemos a Sigma el poderosísimo que nos ha estado apoyando desde el inicio también tenemos a la gloriosa y épica Sandra y esos nombres están apareciendo en este momento en la pantalla de sus videos sí eso así que corran y vengan a verlo pero tampoco nos podemos olvidar de los gloriosos agentes del pánico los cuales también en la versión de video están apareciendo sus nombrecitos en una animación bien chida como dijo Panic en sus videos ya saben chicos aparte de aparecer en el podcast tienen una beneficencia una bonificación extra que pueden dar y es que cada mes los apóstoles del pánico nos pueden recomendar un episodio de anime que nosotros vamos a tener que ver y no solo eso sino también tenemos una junta con ellos cada mes pues para hablar para platicar para charlar para estar ahí en privadito estuvo bien padre la última la verdad es que sí pero 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 ahora sí voy cuál es tu plot twist favorito ahora sí eso estuvo muy bueno Pandora Hearth otra vez igual no saben cuánto quiero spoilearles Pandora Hearth es que sí está bueno toda la historia se construye para que pienses una cosa toda la historia todas las pruebas todo todo va en una dirección y en un capítulo por ahí del capítulo 80 y algo del manga de repente te das cuenta de que nada de lo que pensaste era correcto y te deja un hueco en el corazón y es como oh oh mis teorías eran incorrectas ¿por qué estoy llorando? y luego ya en ese capítulo te cuentan toda la historia ah porque para esto te van contando partes del pasado y con eso te vas armando más tus teorías pero luego te das cuenta de que convenientemente no te habían contado ciertas partes del pasado que hacen que que termines odiando personajes que amabas mucho chale tratar de no decir mucho spoiler yo diré que uno de mis personajes yo tenía un tengo tres personajes favoritos en Pandora Hearth uno es Break otro es Gilbert y otro es Jack Besarius y con el plot twist que te dan pasó de ser de estar en mi top tres de personajes favoritos a estar en mi top uno de personajes odiados así está el plot twist es como eres un hijo de yo me preocupé por ti tú me estuviste ah si te sientes usado creo que es el mejor plot twist que he visto yo y que lo viví porque yo estaba al día voy a doxear un poquito a mi edad porque Pandora Hearth es viejito pero yo estaba al día cuando salía el manga pero no era en esa época en la que existía como que las comunidades de anime entonces lo sufrí en silencio sin compartirlo con nadie y yo ahí en un ciber después de haber pagado mis diez pesitos de hora como de ah y ahí chillando una voz como ah ok vengo la otra semana que me termines de destrozar el cora ay creo que es el mejor plot twist que he visto lean Pandora Hearth es que no hay nada más gratificante que un buen plot twist te sientes recompensado como lector no estoy tratando de convencerte de que en tu tiempo libre leas el manga de Pandora Hearth pero hace poco cuando volvimos a ver el anime juntos me di cuenta de que era súper obvio esos son los buenos coño es como de como no lo vi venir estaba ahí no te diré en qué partes pero hay partes que si es como ok ahí estaba y no lo vi venir vaya te diré que tiene que ver con la ejecución de Oz cuando lo mandan a la vis ay me da muchas ganas de leerlo pero ahora está un poquito largo ¿cuántos capítulos son? espérame ay no son tantos no son tantos dice la que ve One Piece eh 104 ah no está tan largo no no está tan largo ¿el anime cuánto cubre? ¿el anime cuánto cubre? según yo como la mitad nah no sé es que me leí los últimos capítulos del manga otra vez y otra vez me volvió a doler entonces espérame parece que es en el 33 más o menos sí más o menos por el 33 entonces sí falta falta de adaptar mucho no mames es básicamente solo has adaptado un tercio de la historia justamente antes del plot twist chido bueno justo antes de uno de los plot twists chidos es que son varios ¿cuál ha sido un plot twist así que te dices ah cabrón madre es que chido mira mira no voy a contar mucho cotensei por una cosa no sé o sea han habido plot twists pero es que yo nunca sé lo que va a pasar en mucho cotensei en muchos casos o sea es decir literalmente no sabes qué va a pasar o sea es es como un mundo normal y pueden salir tanto las cosas bien como mal tus amigos pueden ser enemigos o o los enemigos pueden volverse amigos en el futuro si les hablas bonito güey hay muchas cosas ocultas cada quien tiene sus propias motivaciones entonces es tantas cosas pasando al mismo tiempo que que es como la vida real tener un orden de lo que va a pasar y cuando va a pasar es es extremadamente difícil entonces mucho cotense no lo voy a contar pero a ver ah qué podría ser hay uno que ahorita me acuerdo que no es la gran vaina pero que sí me cayó bien que siento que fue refrescante había un anime un anime no una película que todos conocen seguramente a este punto se llama Your Name ¿vale? entonces resulta ser resulta ser que ellos cambian de cuerpo cada ciego o sea es un chico y una chica ellos cambian de cuerpo seguido por qué razones ni ellos saben no es a propósito no es que lo busquen no es una chica de campo y un chico de la ciudad que vive muy lejos el uno del otro ¿va? entonces ellos cambian de cuerpo muy seguido o sea amanecen en el cuerpo del otro y tienen que vivir la vida del otro y se empiezan a comunicar dejándose mensajes el uno al otro pues para que sepan quiénes son sus amigos a dónde tienen que ir dónde está su escuela esas cosas para que puedan vivir básicamente sus vidas cuando cuando hagan los intercambios ¿no? porque pues no es algo que ellos controlen entonces uno dice ah pues bueno va vamos a esto va a ser una historia de romance ¿no? al final pues se van a a gustar o algo así se van a conocer y la mamada para mí el plot twist cabrón es cuando la chica es mi despoil bueno nada más voy a despolear esta cosita de Jornel la chica lo va a buscar y el güey no se parece al güey que ella conoce y aparte su vida que le ve al güey no es la que haya estado viviendo cuando cambian de cuerpo porque plot twist de la serie la chica vive en el pasado sí no sólo están cambiando el cuerpo sino viven en tiempos diferentes y eso es una de las cosas que termina dando la resolución al resto de la serie y creo que ese ese digamos que ese esquema de cambio de cuerpo pues con ese plot twist de líneas temporales es lo que lo que le dio ese toquecito a Jornel de ah no mames y ahora cómo resolver este pedo si ni siquiera se pueden ver nunca güey entonces en la vida real no se pueden ver cara a cara porque pues para lo que pasa uno en el presente al otro güey le pasan tantos años ¿no? y es como de madre santa pero el güey nunca se da cuenta porque como la morra vive en un pueblito donde casi no llega internet ni nada de esa madre pues aunque estuviera en el presente podría perfectamente ser así y es que hay que yo decir algo aquí rápido de de Your Name si sienten que les acaban de arruinar la película no se preocupen ahí es donde empieza realmente la trama de la película justamente porque se enteran de algo que pasa y quieren evitarlo lo voy a dejar ahí aparte de que visualmente y musicalmente es hermosa y está muy bien muy bien escrita sí no sé ahora que estoy pensando si contar el final de Evangelion como un plot twist porque definitivamente no fue algo que haya visto de ninguna manera en la existencia yo creo que sí cuenta como plot twist sí cuenta como plot twist porque no es lo que esperas spoiler rápido de Evangelion sin decir spoilers no espera que los buenos pierdan es raro y aparte porque no se veía que iba para allá exactamente exactamente no esperabas como de ¿sabes cómo se sintió el final de Evangelion en una frase? es como de ¿en serio esto está pasando? así yo creo que se siente el final de Evangelion no puedo creer que esto está pasando o sea se siente como el final de Infinity War perdimos perdimos Stark pero tiene toda lógica del mundo o sea lo de Evangelion no es un plot twist sacado de las nalgas o sea realmente lo construyeron o sea sí iba a pasar solo solamente estaba en un estado de delay por así decirlo y es como de un ah mierda sí pasó o sea todo era para evitarlo pero al final sí pasó y es como de oh maldita sea y al final al final yo creo que todos nos quedamos al final de la serie igual que el prota ¿y ahora qué? no mames ¿qué pedo? ¿qué pedo? no es que el final de Shinji en la serie original es una de las cosas más güey yo me imagino pasar por algo así a ver pero cuando hablamos del final de la serie original no estamos hablando de la serie sino de el final de la serie en la película en The End of Evangelion The End porque el final de la serie es inconcluso porque ves la psicología de lo que está pasando pero no lo que está pasando o sea te quedas como en un limbo de pasó todo el desmadre luego vamos a enfocarnos al protagonista y se acaba pero no te dicen ni qué pasó es todo un pedo súper psicológico de la chingada el final digamos es el que está entiendo The End of Evangelion que ahí si te dicen ese morrito después de que salió ese pedo psicológico sí sí porque pues es un recuento de lo que había pasado extendido y ahora sí qué pasó con estos güeyes y este y no mames si está está cabrón güey y muy WTF sí 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 pero es lógico o sea no está WTF por ay no mames no 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 o sea sí sí si está bien narrado bien argumentado solamente que 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 es muy psicodélico psicodélico en una forma muy extraña de decir psicodélico pero sí sí yo contaría el final de Evangelion como un final nada esperado ¿algún otro? es que no ese fue para mal es que tengo plot twists pero para mal como este se los voy a spoilear porque no creo que ni lo vean Ore Noimutu con Awake Kawaiyanai donde el protagonista tiene básicamente un harem se había quedado como novio de una de las chicas que era la mejor de todas a mi parecer pero resulta ser que al final se casa con su hermana es como justo en el episodio final y es como no mames que mamada güey sí sí no ese sí estuvo muy sacado del rollo y casi no me gustó pero bueno yo volvería a meter aquí Skull Days volvería a meter Skull Days aquí a mí me sorprende que tú no hayas mencionado el plot twist de Ace de One Piece es que no lo considero un plot ¿tú esperabas que sí muriera? ¿spoilers de One Piece? coño no es un spoiler todo el mundo sabe todo el mundo sabe todo el mundo ha visto el chiste de la Dora de Ace bueno ahora sí lo saben es que justamente tal vez me impresionó y tal vez en su momento me dolió mucho pero era algo que tenía que pasar y era obvio que tenía que pasar va a sonar muy mala onda de mi parte pero Luffy necesitaba desarrollo de personaje eso y que tal cual no diría que es un plot twist sino como un evento trágico porque no es algo que la trama tuvo un giro sino que aconteció algo durante la trama y tampoco es como que sea el final de la serie luego de que lo que le pasa a Ace es una sorpresa es un evento que sea una sorpresa aparte porque parece que les digo es que Luffy ya estaba como Luffy estaba como que muy confiado en sus habilidades y necesitaba algo que le recordara que el mundo más allá del Grand Line no iba a ser lo mismo que había sido hasta ahora y que en este momento él no tenía la capacidad de proteger a sus aliados y este fue como el más claro ejemplo de que él no estaba al nivel del reto y era algo que tenía que pasar entonces creo que no lo considero como un plot twist creo que un plot twist como tal para mí sí es el despertar de su fruta porque eso sí fue como muy what the fuck o sea como como que no es nada más una fruta de goma como que es un dios eso sí fue wey que ahorita me acabas de acordar con la definición de plot twist creo que uno de los plot twist que a mí más maldita sea me ha dolido hasta el día de hoy y ya creo que se fue cultivando con todo el resto de la historia tiene que ver con Code Geass ok recuerdan cuál es el poder de Lelouch ¿no? el que les dije del prota de Code Geass creo que eso es donde vamos sí creo que eso es donde vamos y sí sí me acuerdo el poder es darte una orden cuando te vea los ojos ¿vale? pues ¿qué pasaría si el de la nada está hablando con alguien que le cae muy bien ya sea un hermano suyo o un primo no me hagas esto otra vez y de repente empieza a decir wey por fin me puedo sincerar por fin alguien que me comprende y que va a estar de mi lado y que comprende lo que yo hago y le empieza a decir de buen plan o sea de buena la primera vez wey que dice verga puedo estar relajado voy a o sea mira wey la situación está así tengo un poder que hace esta madre y esta madre y esta madre y yo cualquier orden que dé la gente lo tenga que seguir ah no mames está bien roto sí wey pues si yo agarro a alguien y le digo tienes que matar a toda la gente wey te va a tener que hacerlo posdata el wey no se acordó que tenía el poder porque esto es otra otra historia de la trama después pero no se acordó que tenía el poder encendido wey porque ya no lo controlaba o sea ya estaba en un punto en donde no podía apagarlo entonces se le olvidó cubrirse los ojos y ¿por qué? porque ya estaba tranquilo wey y no mames se hace el cagadero del universo wey porque la única persona en que podía confiar la transforma él mismo wey y al final está como de no mames y verga wey y aparte era una persona que no solo era querida por él sino por mucha más gente dentro de la de la trama y ahora todo el mundo lo culpa a él era buena persona era una muy buena persona si imagínate a la persona más agradable y amigable del mundo que le haga eso wey pero lo que lo que más te sigue y literalmente wey le quita su pareja con eso le quita su pareja a alguien le quita al lugar en donde vivían a una de las mejores personas que tenían y a sí mismo una persona de confianza wey y aparte no solo eso sino que los deja ver a todos como unas mierdas entonces ay wey no y se pone muy muy porque pues obviamente el wey ahora tiene que encargarse de eliminar a la única persona en la que más confiaba porque pues ya valió verga y por su propia culpa wey y ahora si él de por sí no quería parecer malo ahora él parece el pinche diablo wey es 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 muy interesante ahí lo es sí 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 es uno de los momentos más chocantes para mí de los animes que he visto en general pero es que también viene después del momento en el que ya se había resuelto casi todo estaban llegando a un tratado que cumplía las metas de los ¡ah! sí sí yo necesito aquí decir algo ya he hablado mucho aquí de los animes que para mí tienen buenos plot twists pero tengo que hablar de un manga por justicia porque no solamente es uno de los mejores plot twists que he visto en algo japonés sino uno de los mejores plot twists que he visto en mi vida en cualquier medio visual y es el de Oldboy nunca me voy a cansar de recomendar esta película es una película de los mil tres es una película coreana basada en un manga japonés véanla por el amor de cristo no vean el remake americano véan la película de los mil tres debe estar en youtube por ahí su titular español es increíble es uno de los mejores plot twists que he visto en toda mi vida estoy feliz y me acordé de Oldboy porque acaban de anunciar el día de ayer que va a haber una serie de televisión de Oldboy con el director original de la película lo cual me emociona un montón no manches es una de las mejores historias que he visto en toda mi vida y les voy a dar la sinopsis ok imagínense que ustedes un día están caminando por la calle los secuestran y los mantienen encerrados en una habitación durante 15 años durante esos 15 años tú te quedas pensando nunca te dicen cuándo te van a liberar tú estás preso y no sabes por qué y tienes una televisión tienes una cama y una ducha si te intentas desvivir te reviven casi a tu tiempo te drogan para cortarte el pelo y limpiarte puedes ver en la televisión todo lo que está pasando y en la televisión un día ves que apareció una noticia donde desviven a tu esposa desaparece tu hija y te culpan a ti y cómo te culparon tenían tus huellas digitales que encontraron un vaso que era el vaso que tú tienes en la habitación para beber agua había pedazos de pelo cortado ahí que era el pelo que ellos te cortaban habían uñas ADN todo que sacaron donde te tiran en prisión y tú dices voy a vengarme de quien sea pero no sabías quién es y luego de 15 años de la nada de la nada de la nada de la nada sin razón aparente estás en el mundo exterior no estás preso y la pregunta de la serie de esta historia no es tanto quién te lo hizo pero lo más importante es el por qué por qué alguien te detuvo por 15 años y te deja libre y el por qué lo hizo y es increíble tiene uno de los mejores plot twists de toda la maldita historia que he visto en mi vida ahora esto está basado en un manga nunca he visto el manga estoy emocionado por la serie que va a ser el director original y para hacer justicia también eh madre me emocioné tanto de All We y que se me olvidó lo que iba a decir después ah sí ya me acordé si a usted le gusta mucho Marvel y les interesa y les gustó mucho el concepto de Code Geass de que una persona puede decir una orden y la otra persona tenga que obedecerla hay un personaje de Marvel que es un villano y está en una serie que tiene tres temporadas que es muy buena y lo sé porque hoy el día de hoy empecé a volver a verla porque estoy preparándome para cuando salga Daredevil Born Again yo soy muy fanático de las series que Netflix hizo de Marvel sobre todo de The Punisher y de Daredevil hay una serie de Marvel que se llama Jessica Jones Jessica Jones es una chica que es un detective privado un investigador privado la habilidad de ellas es que es súper fuerte y súper resistente pero eso no tiene que ver nada con la serie en muchos casos porque es un thriller de suspenso de investigación el villano es un ex novio de Jessica que el poder de él se llama Killgrave o el hombre púlpura y su habilidad es él te dice algo y tienes que hacerla sin límite la única forma de tu escaparte de obedecer la orden es o por distancia o por tiempo ¿va? este tipo es bueno Void sabe esto me estoy yendo muy al carajo lo siento mucho pero para mí hay dos villanos del universo de Marvel que siempre me han dado más miedo que Thanos uno de ellos es Kingpin va el del MCU Kingpin es brutal es muy brutal y el tipo ¡ah! y el saber que todo lo hace por amor es como te quiero odiar cabrón pero me caes bien pero me caes mal y luego está Killgrave el hombre púrpura hay una escena en Jessica Johnson donde ella la están sacando de prisión y la están sacando de prisión porque Killgrave entra a la prisión y les ordena a todos que la liberen porque él era su ex novia y la tenía en una relación muy controladora obviamente le daba las dones para que esté con él pero lo que quiere es convencer a Jessica de que lo ame por su libre voluntad es que qué interesante él nunca le dice una orden a ella ni la obliga a nada pero quiere que ella se enamore de él por su propia voluntad y nunca se lo va a ordenar la cosa es que el tipo es muy quisquilloso es muy psicópata y está hablando con ella en medio de de la estación de policía y lo que hizo fue que les ordenó a todo el mundo que se apuntaran a la cabeza y le dijo a Jessica si no hablaba con él iba a ser que se disparan entre todos y hay una situación de suspenso horrible una de las cosas que odia a Killgrave es que lo interrumpan y mientras él está hablando con Jessica suena el celular de un policía el tipo se molesta y grita de aquí hagas el celular y el tipo dice es mío y lo destruye y les da una orden a todos y le dices a la próxima persona que le suene un celular va a tener que tragárselo y fue en ese momento que yo dije Marvel se puso demasiado serio esto ya no es para niños que pedo en una de las actuaciones más para pelitos de la historia es un villano que no tiene un superpoder de fuerza ni usa superpoder de nada solo es una persona muy inteligente muy volátil y que cualquier cosa que él diga cualquier persona tiene que obedecerla al instante me acuerdo mucho lo de Cole Gias perdón pero es muy buena si la quieren ver es muy buena serie y alguien se tuvo que tragar un celular no voy a spoilear eso lo que pasa es que esta siente es policía es una de las escenas más tensas que he visto en toda la MCU pero no les voy a spoilear un celular no necesitan vivir esa escena con la tensión que la vivimos ay bueno chicos yo creo que con esto tenemos bastante de plot twists aunque me encantaría hacer una segunda parte ya preparándolo con mucho más material porque sé que hay muchos más que nos saltamos yo tengo algo que agregar tú dale tú dale es spoiler así es que es spoiler de kuroshitsui ay no así es que si alguien lo está viendo saltes en los siguientes 15 segundos pero fue un plot twist que yo no me esperaba resulta que si el phantom hive tiene un gemelo que es el verdadero ciel o sea que el ciel que hemos visto no es el verdadero ciel phantom hive y fue un plot twist buenísimo ya ok necesitaba platicarlo con alguien un episodio de kuroshitsui tenemos que hacer un episodio de anime en pánico que se llame spoilers donde vamos a spoilear cada cosa a vivir y por haber que valga la pena spoilear ay dios si por favor esto que más necesito en mi vida es un episodio que no sabía que necesitaba que existiera y ahora y ahora editor has hecho el mundo arder sépanse que voy a spoilear y si le damos para la otra no hay invitado hay invitado la otra si la otra es especial bueno después ay ya es mira ya hizo un spoiler ya hizo un spoiler ya ya dio un spoiler hay invitado la siguiente te parece si después de eso hacemos los spoilers después del invitado va 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 espérate que parece que hay otro invitado bueno pronto va a haber un episodio de spoilers más spoilers pronto cuando haya un episodio después ya les digo pero no les spoilearemos cuando nice porque el spoiler de los spoilers es spoiler entonces ellos pensaron que lo que creíamos de mi ciudad y como como light y lo que él pensaba que yo pensaba que él pensaba que nosotros pensábamos que bueno igual todos sabemos que el mejor plot de la historia fue de que el final de naruto siempre todo el villano era un alienígena ah sí ese es uno de los peores de la vida pero bueno chicos cuídense mucho de verdad pásale al de lo mejor hoy en tu trabajo en tu escuela en tu oficina tenga usted anime en pánico y sabes que se te quiere un montón nos estamos viendo pronto cuídate adiós toma agüita cuídate mucho y destéanse esa borbilla chau chau oigan chicos sabían que los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no se puede sanar a sí misma se me antojó un mofongo ay qué rico güey sí güey para los que no sepan explícales que es un mofongo yo nada más he probado en dominicana ay ah no una vez aquí pero fue cubano no sabe igual hay tres versiones del mofongo el cubano el puertorriqueño el dominicano el mofongo es básicamente como si hicieras puré pero de plátano y para los mexicanos plátano macho que es el plátano que no es fruta que es verde pero los dos son fruta bueno sí utilizas ese plátano grandote verde no maduro lo haces puré luego lo fríes ay dios mío y lo mezclas o con chorizo o con salami o con caldito y maldita sea ay dios qué rico están antojando están antojando primer aviso charmander el tercero es un charizard sí yo no soy la morra del whatsapp no te voy a decir ay yo no sé yo no sé dragon ball ay dios tú eres la guay fuchida sí contrataciones al 911 no llamen no llamen alguien llamando al 911 911 cuál es la emergencia aquí es donde contrato el panic así fue como caí para eso